De 1.730 personas atendidas en julio de 2010 a 4.378 en julio de 2011. Las estadísticas de la Oficina de Turismo hablan por sí solas. El efecto catedral se está notando y mucho en el turismo que recibe la ciudad. El incremento también dejó sentirse en junio, pasando de 3.654 personas el año pasado a 5.663 este 2011. Pues la verdad es que estamos muy contentos desde la Oficina de Turismo porque siempre digo que cuando aquí hablamos de estadísticas hablamos de las atenciones en la oficina de los visitantes de la ciudad de Tarazona pero siempre hay un porcentaje no muy elevado que no pasa por la Oficina de Turismo. Durante el mes de junio con respecto al año pasado casi se duplica el número de visitantes, el número de atenciones en la Oficina de Turismo y durante el mes de julio se triplica casi también con respecto del año pasado. Sin duda el efecto apertura de la catedral de Tarazona es un efecto que ha sido muy positivo para ello y bueno pues estamos la verdad es que satisfechos y contentos de que esté siendo de esta manera y de que la ciudad de Tarazona tanto su oferta hostelera como su oferta cultural se vaya adaptando al mayor número de turistas que se van acercando a la ciudad de Tarazona cada vez más. Para estos días de fiestas la Oficina de Turismo mantendrá abiertas sus puertas para atender a cuantos visitantes quieran acercarse hasta ella. La Oficina de Turismo permanecerá abierta durante todos los días de las fiestas de Tarazona incluso el domingo y el lunes que aunque sea fiesta el domingo sea la fiesta mayor y el lunes se haya traspasado pues en la Oficina de Turismo no se cierra permanecerá abierta desde las 9 y media hasta las 2 del mediodía y por la tarde de las 4 y media a las 7. Sobre todo porque entendemos que durante los días de fiestas a Tarazona todo el que se acerca pues viene a disfrutar de sus actos festivos y de todos los actos que se celebran en toda la ciudad durante estos días pero también entendemos que hay mucha gente que aprovechando esos días de fiesta y de buen ambiente por las calles pues le gusta también conocer una Tarazona histórica y una forma de ver la ciudad diferente a la que es durante todo el año. El sábado 27 de agosto la Catedral de Tarazona permanecerá cerrada durante la mañana así que habrá que esperar hasta la tarde para poder hacer una visita turística entonces el horario de apertura será como el de un sábado normal es decir de 4 a 6 de la tarde. El domingo día 28 el templo estará cerrado a las visitas turísticas no así al público puesto que acogerá los actos religiosos propios de las fiestas patronales un momento además histórico porque hacía mucho tiempo que debido a las obras de restauración estas celebraciones tenían lugar en la parroquia de San Francisco. Mientras el lunes 29 de agosto la Catedral permanecerá cerrada durante todo el día como es habitual. El resto de la semana a partir del martes podrá visitarse en horario de mañana y tarde de 11 a 2 y de 5 a 7 horas. La entrada a la Catedral tiene una tarifa estándar de 4 euros que incluye un folleto y una visita guiada opcional. Para niños de 12 a 18 años, jóvenes con carnet joven, estudiantes, profesores, jubilados, minusválidos, familias numerosas y desempleados el coste es reducido y cuesta 3 euros. La entrada es gratuita para menores de 12 años. Gracias por ver el video. Gracias.